Ricky Martin, el día, en estos días, esta semana, pues ya sube un comunicado donde termina su relación con su marido, con su esposo, que es un chavo, me parece que es europeo, serbio, digo, es un chavo extranjero, el cual tienen una historia de amor, me parece que ellos se casan en el 18, y a partir de, pues de hoy, 2023, terminan ya su relación, muy educadamente, ya con cuatro hijos, Ricky Martin, Ah, ¿no son de los dos? Tengo entendido que los gemelitos, que son Mateo y Valentino, creo que desde 2008 a 2010 los tiene, y luego ya Lucía y Joan, ya son hijos en común. Ok, interesante, este año yo creo que ha sido el año de los divorcios, de personas que, o bueno, de celebridades que tenían muchos años en relaciones, pero importante que lo hicieron de manera respetuosa, porque, a fin de cuentas, hay bebés de por medio, y yo creo que lo peor es que, es que los papás terminen mal, creo que el, el mayor caso que hemos visto de una situación así, pues es Shakira y Piqué. Sí. Que lo llevaron, creo que de la peor manera, ambos, no solamente Piqué en este caso, pero, a fin de cuentas, pues, esperemos que Ricky Martin esté bien. Sí. Porque, incluso, empezó gira, ¿no? Sí, sí. Acaba de empezar gira. Sí, sí. Fíjate, pone este comunicado, dice, luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la creencia de nuestros hijos. Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas, Ricky y Joan. Bueno, es el comunicado de Ricky Martin, que lo que estamos entendiendo, o más bien esta tendencia de estos matrimonios de esta época, son matrimonios donde ambas partes dicen, sabes que esto ya no está funcionando, vamos a darle mejor una salida padre, una salida buena. Hay familia de por medio, entendemos y sabemos que cuando hay un divorcio de una forma, pues no... Pacífica. Vaya, que no es pacífica, sí afectan a la familia. En este caso, tenemos el ejemplo de Andrea Legarreta, de Tene Rincón, de Galilea, que todos han sido un comunicado de la misma, bueno, Shakira y Piqué no, pero normalmente hoy ha sido una cuestión más amistosa, porque incluso Ernesto Alesio también se divorció. Lo acaban de entrevistar, y él dice que ya tiene con Charito, se divorció, pero sigue viviendo juntos. Sí, está, digo, está rara esta situación, porque a fin de cuentas queremos entender que un divorcio es porque ya no se tienen las mismas cosas en común que se tuvieron en algún momento. El amor, todos mencionan que sigue intacto, sin embargo, siento que está ahí medio incómodo el tema de vamos a seguir viviendo juntos, de aquí a que vemos, pero bueno, igual les puede funcionar, como el caso de Sandra Echeverría. Y Leo, este, ¿es Leo García? ¿Leonardo García? Sandra Echeverría, el de fobia, es Leo de Lozane. Ah, Leonardo Lozane. Este, que ellos regresaron, o sea, cuando ya habían anunciado que se iban a separar, terminan regresando, y entonces, bueno, está ahí interesante. Otros de los que no terminaron de forma nada pacífica han sido Ferca y Christian Estrada, porque primero se había rumorado que andaba con Alicia Machado, y luego que siempre no. Ahora regresaron al podcast del Burro Van Ranking, ambos, y Ferca, en este tiempo que estuvo en la Casa de los Famosos, explicó el tema de por qué, este, había, habían terminado su relación, y ella hablaba de que justo en el, quiero entender que el bautizo de su hijo, este, hubo ahí un encontronazo fuerte con la mamá de Christian Estrada, Ferca dice que su suegra le dijo a ella, este, pues la palabra compé, y, o perra, una, eran una de esas dos frases, porque, bueno, está ahí censurado, y ahora en el podcast, con el Burro Van Ranking, Christian dice que Ferca, abuela que le dijo a su mamá, este, esta palabra, y que pues él no lo iba a permitir. Entonces, bueno, ahí hay dos versiones, pero de que se han estado dando con todo, estas dos personas también del medio, pues también, y a fin de cuentas. Perdóname por que te derrumpa, es esta situación donde sustrae al niño en una cuestión de escuela. No, en, eso fue en el bautizo, ahí ya estaban separados. Ah, ok, ok. Ahí ya estaban separados. Fue esta pareja que tuvieron este problema por el niño. Por el niño. Que no le avisó, que iba por él. No, que se juntaron, se vieron en un centro comercial, y esta persona llegó con un abogado, y le sustraen al niño con una orden falsa. Sí, pero la pareja Christian Estrada y Ferca. Sí, y Ferca. Ok, ok. Este, ellos, y bueno, Christian no había dado su declaración, porque Ferca ha estado haciendo diferentes en vivos, y ha puesto en contexto a la gente de que no ha dado la manutención en estos meses, y que el único mes que le mandó le envió, creo que tres mil pesos o tres mil quinientos pesos, y ella, pues decía que con eso no alcanzaba para el sustento del niño en este tiempo, y ahora por primera vez sale a hablar Christian Estrada, habla con el Burro Van Ranking, y pues menciona esa situación que, te digo, va a parte de lo que decimos de cómo las parejas terminan sus relaciones, y que a fin de cuentas, pues no lo hacen de buena forma, y al final, el que va a terminar sufriendo, pues va a ser el niño. Sí, realmente la familia es la que fallece, pero bueno, pues ahí quedó. Bueno, esperemos que, el inicio de la nota fue Ricky Martin, que venga con muchas más ganas de trabajar, con mucho más espectáculo, que ya sabemos que Ricky Martin es gira mundial y es una gira con un gran espectáculo, esperemos ver a Ricky Martin otra vez en los escenarios tan exitoso como siempre.